Bueno, además, quiero decirles, recién lo presenté como el presidente de la Comisión de Reglamento de Interpretación del Consejo Superior, pero además es el lecano del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación. Me imagino que estás contento también, Gustavo, con esta nueva iniciativa, ¿no? Sí, la verdad que muy contento, bueno, justamente respondiendo también a las dinámicas políticas que se dan en el Departamento de Humanas, que estemos a pocas horas de trabajar este tema, bueno, sin duda responde a muchas de las demandas que surgen en nuestro departamento. A ver, en la UNLER, expliquémosle un poco a la gente qué es lo que está por pasar, porque cuando decimos paridad, o sea, la UNLER estaría a punto de convertirse en la primera institución en La Rioja que va a implementar la paridad. ¿Qué es la paridad, Gustavo? Bueno, paridad se entiende a través de una legislación que se asegure la presencia equilibrada de varones y mujeres en cuestión de género y disidencias en los distintos cargos de la universidad. El proyecto original plantea esta presencia equilibrada de géneros en los cargos electivos, también en los cargos ejecutivos, en los cargos de funcionarios y en también las dependencias de la universidad, como por ejemplo una junta electoral o un colegio preuniversitario, también está pensado en otras instituciones al interior de la UNLAR, como por ejemplo un centro de estudiantes, consejo de graduados y demás organismos que forman parte de la universidad. Sería, digamos, como una política institucional que, digamos, bastante amplia, atravesaría distintos niveles, distintas jerarquías. ¿Cómo se va a garantizar eso en caso de que se apruebe hoy en el Consejo Superior este proyecto? Bueno, eso se lo viene discutiendo mucho al interior de la Comisión de Interpretación y Reglamento, porque sin duda es una decisión política y también se plantea, digamos, de qué manera o de qué lugar esa decisión política se la puede reflejar en una normativa, en una norma que sea implementable. Entonces, por ahí... Ahí estamos viendo en pantalla dividida lo que estuvo pasando en el Consejo Superior. Durante los debates. Claro, muchos meses estuvieron trabajando en el Consejo Superior. Muchos, muchos meses. Esto inicia el año pasado, bueno, en realidad es anterior, digamos, pero por ahí se formaliza la presentación con un proyecto que fue producto de un acuerdo intersectorial de la comunidad universitaria, de los cuatro estamentos, en la que formalizan la presentación de este proyecto que ingresa al Consejo Superior. Pasa por reglamento a la Comisión de Interpretación y Reglamento y desde allí la venimos también discutiendo y siendo asesorados. Y lo interesante es también lo que sucedió por allá por el mes de abril y mayo de este año, ¿Cuándo fueron los debates? Los debates. ¿Qué dejaron esos debates? ¿Qué pasó? ¿Qué salió ahí cuando uno escuchó las distintas voces? Porque fueron distintos actores que estuvieron presentándose, ¿no? Exactamente. Más de 30, 34, si no me equivoco, expositores, expositoras que lo hicieron en carácter tal vez individual, personal, pero la mayoría en representación de algún colectivo. Representación de un estamento, representación de algún colectivo político, social, cultural, bueno, la verdad que fue muy, muy enriquecedor. En general el mensaje, creo que como, ¿no?, que dejaron esas exposiciones que duraron casi un mes y medio es una gran adhesión política, ¿no?, como una solicitud. O sea, está claro que las mujeres necesitan ocupar esos espacios de decisión, de poder, ¿no?, de gestión, que han sido negados históricamente. Exactamente. Todas las exposiciones rondaron con fundamentos muy conceptuosos, muy nutridos de lo normativo, por ahí de lo constitucional, hasta hablar de derecho constitucional, las normas que existen en ese sentido, y muy nutridos de lo conceptual, ¿no?, haciendo historia, historizando por ahí la cuestión, ¿no?, retomando grandes líderes del pensamiento político, hasta argentino y mundial, mujeres que, bueno, en otras épocas han traído también esta voz. Creo que generó al interior de la comisión, bueno, más que poner en agenda, que ya estaba el tema en agenda, sino repensar un montón de, por ahí, no sé, ideas, pensamientos o construcciones que a veces uno las trae, ¿no? Claro, y que las vivimos en el día a día y muchas veces no somos conscientes de eso. Exacto. Entonces creo que sirvió muchísimo, bueno, el término que por ahí se usa mucho para desconstruir algunas miradas en relación con el tema, muchas preguntas o dudas que también se tenían y que fueron evacuadas desde las mismas exposiciones, que, como vos decías, tanto representantes referentes de la UNLAR como de la comunidad riojana. Entonces generó una gran expectativa. Es histórico, Gustavo, lo que va a pasar. ¿Se va a votar hoy? ¿No hay posibilidad de que no, no sé, pase algo y no se vote? O sea, ¿se va a votar? Se va a votar hoy. Hoy, a partir de ahora, de las 16 horas, vamos a estar sesionando en el Consejo Superior. ¿Por qué se va a votar? Porque ya hay un dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento. Lo que el proyecto necesitaba, como todo proyecto que ingresa a comisión, es un dictamen que, justamente, bueno, presente cuáles son los acuerdos de esta comisión a la hora de avanzar sobre el debate. Por supuesto que, bueno, veremos qué sucede esta tarde. Pero hay un buen panorama. Yo creo que sí. Yo creo que hay un muy buen panorama. Creo que las voces se han hecho escuchar, no solo desde ese debate, sino también desde muchísimas otras instancias. Porque entendamos que también lo que va a pasar ahora, que si bien puede tener un impacto, tal vez, más directo sobre lo electoral, pero sobre lo otro, esto creo que se inscribe, y debe siempre verse inscrito, en políticas de género. Cuando hablamos de formación en género, de perspectiva de género, la paridad de género en lo electoral y en el acceso a los cargos de gestión y políticos, es una parte fundamental. Pero debe ir acompañada de políticas, como la cátedra abierta de género, como la adhesión a la ley Micaela, como tantas otras medidas que haya adoptado la universidad y que, entendemos, es necesario, permanezcan en la universidad. Muy bien, bueno, tiene que ir acompañada de un montón de cosas. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar acá. Vamos a estar pendientes de lo que pasa hoy en el Consejo Superior y, bueno, listos para celebrar. Así es, gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa y volvemos para hablar de pausa activa, una práctica para implementar en el trabajo. Ya volvemos. ¡Gracias!